Soy Ana María Leóis, soy en este momento la vicerectora de la universidad, además soy física, soy investigadora de hace muchos años. Hola, soy Juliana Simsten, trabajo en el Centro de Investigaciones para la Transformación de la Escuela de Economía y Negocios. Recién acabamos de participar de la Jornada de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín y dimos un taller sobre diseño de procesos participativos para la innovación y la sostenibilidad y también aprovechamos para hacer un pequeño ejercicio participativo en el cual los participantes dibujaron cómo es hoy la relación de la universidad con la sociedad y cómo podría ser en el futuro. Y dentro del contexto de estas Jornadas de Ciencia y Tecnología 2024, ayer hubo talleres. Este taller en el que estuve era un taller organizado por gente de la Escuela de Economía y Negocios, en particular del CENIT, para mí fue muy interesante la dinámica que había detrás de ese taller, justamente, para mí fue como una especie de presentar cómo funciona la dinámica de generación de ideas dentro del marco de ciencia ciudadana, dentro de un taller organizado por las Jornadas de Ciencia y Tecnología de la UNSAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!